Muy buenas noches, estamos aquí, nos encontramos desde Lucha Libre, Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias, gracias, agradecido con todo el público que la verdad ha sido disfrutada este día en un evento totalmente diferente, la verdad, muchísimas gracias por todo ese apoyo que siempre nos ha gustado, gracias. Ya lo mencionaste, un evento totalmente diferente, en vez de Lucha Libre en una arena estamos en un circo, ¿cómo te sientes? En un nuevo concepto. Así es, es algo totalmente diferente para nosotros, es algo nuevo, algo que estoy experimentando nuevamente, algo que a mí me llames de activación, porque la verdad estoy a gusto de ver que todo el público me recibe muy bien, gracias a Dios y gracias a todo el público que siempre está apoyándonos. Oye, estás acostumbrado a grandes rivales, pero hoy te tocaron dos de los más rezos de Jalisco. Así es, claramente lo estás diciendo, no es la primera, no es la segunda, no es la tercera vez que me enfrento con dos grandes rivales como ellos, ya han sido varias ocasiones, la verdad, mi respeto es por aquellos rivales que siempre nos hemos topado, la verdad, mi respeto por mis compañeros, mis rivales, que siempre dan lo mejor y se parten todas para dar la mejor parte del público. ¿Cómo te hiciste con este público, con esta visión? Agradecido, agradecido, la verdad, muy, muy agradecido por el recibimiento, por el apoyo, por lo que siempre me han brindado en todos estos años que llevo de trayectoria. ¿Qué se viene para Galáctico, para Comenta Galáctico? Claro que sí, no, la verdad, se vienen muchísimas cosas, no me pierden de vista porque me estoy representando en la Ciudad de México, me estoy representando en Ciudad Guzmán, en Urmajá, en la Colonia de Monterrey, muchas cosas se vienen buenas para nosotros, para mí, para mi hermano, entonces, le pido a la gente que no nos pierda de vista porque vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, sí, gracias por vuestras palabras, esperamos verte nuevamente en la Ciudad de México. Claro que sí, gracias a ustedes por un espacio, gracias, ahí estamos.